En Ecomedios AM1220, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Hay un nuevo mundo y para las ideas un mundo nuevo, uno que se hace cada día, se hace modernizándonos, se hace intercambiando, se hace aprendiendo, se hace desde una empresa, desde un negocio o desde el más home de todas las office, se hace con comercios y con servicios, se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad, un país, se hace encontrándole la vuelta, de vuelta y de vuelta, porque inventamos y nos reinventamos, se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo. Estamos abiertos y más abiertos que nunca, innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Hola, buenos días. Nuevamente estamos en AM mitos20secomedio.com en el programa Diplomacia Política y Economía. Realmente estamos viviendo momentos muy especiales, ¿cierto? Este año vamos a cumplir 20 años de estar en el aire y realmente, como digo siempre, es un número muy importante. Realmente es una vocación de servicio, ¿cierto? Por eso nosotros decimos que somos comunicadores sociales. En este momento tan especial. Para comunicarse con nosotros, 1541928377. Y como siempre el email, elfarodelsur.com.ar Bueno, estamos viviendo, como dije anteriormente, momentos especialísimos, ¿cierto? A nivel de nuestra patria. Y cada vez llego a una conclusión, porque uno tiene que analizar que debemos tener dirigentes, dirigentes, periodistas, realmente objetivos. Porque si no vamos a seguir con este tema de las brechas, de estás conmigo o estás en contra mío. De estos momentos tan especiales, donde tendríamos que estar todos unidos, fijando objetivos, metas, y solucionar los graves inconvenientes que tiene la población. No hay que ser muy inteligente para evaluar, ¿cierto? Cuáles son los caminos para que nuestra patria empiece a florecer. Y el primordial es tener objetivos claros, tener políticas de Estado. Y generar fuentes de trabajo. Por eso realmente nosotros a veces pensamos, ¿cómo tenemos que actuar para generar esa fuente de trabajo? Y nosotros no somos funcionarios. Queremos lo mejor. Y uno de los temas más sencillos que deberíamos tener es escuelas, educación. Y cuando digo escuela me refiero a escuelas de oficios. Porque yo me pregunto, ¿no estas personas, esta cantidad inmensa, inconmensurable, que cortan las calles, que son los piqueteros, de un lado, del otro lado, no sería bueno realmente obligarlos a que vayan a una escuela de oficio y que aprendan realmente con el sudor de su frente ganarse su dinero? Especializándose en áreas que realmente necesitamos. Y algo muy sencillo, buscamos un plomero, no lo encontramos, un casista, no lo encontramos. Y así realmente me pregunto, ¿hasta cuándo? La cultura del trabajo es fundamental. Por eso ahí siempre intervienen las organizaciones novas herramientales, que son los que piensan cómo podemos solucionar, ¿cierto? A estos problemas que cada vez crecen más. Es como si la presión, ¿cierto?, hacia las autoridades, que pueden conducir bien, regular, mal o muy mal. Eso es un temario. Las urnas, la democracia, es la que nos llevan realmente a emitir nuestro voto. ¿Por qué este temario realmente de la oposición, del oficialismo o de futuras organizaciones, sin un programa? Hace tiempo que venimos hablando, ¿por qué no se concentra en buscar las soluciones hoy y no ver cómo van a formar el próximo gabinete, el próximo gobierno? Si hago la rosca con A o la hago la rosca con B. Tenemos que hablar claro. Y nosotros, como ciudadanos, somos los que emitimos el voto. Y pareciera que tuviéramos temor de opinar. Porque si no opinamos, nos van a llevar hacia cualquier camino, pero un camino que no es positivo. Será beneficioso para muchos, no cabe ninguna duda. Pero la población está cada vez más sumergida realmente en un tema clave, como es básicamente, como digo siempre, la inflación. ¿Cómo es posible que en otros países ya han solucionado ese tema? ¿Qué puede ser en cinco años, en diez años? Pero está solucionado. Nosotros venimos de hace cuantos años con dirigentes que pareciste que la inflación los ayuda, ¿cierto? a que la ineficiencia se tape con la inflación. Y acá hago algo muy importante. Los jubilados, los abuelos que han trabajado toda su vida, ¿no se dan cuenta que la inflación automáticamente le dan menos días para alimentarse? Y eso lamentablemente... Ecomedios.com Aparte de ser, como digo siempre, un tema alimenticio, un tema de la salud, está la salud mental. Y eso es lo más grave. Todas esas personas que se levantan en la mañana y no saben si realmente pueden ir al supermercado o al mercadito del barrio a comprar, ¿cierto? Lo que deberían alimentarse básicamente. Pero los dirigentes siguen en otro tema. En esta rosca política que lamentablemente no surgen realmente patriotas. Patriotas que tengan sangre sanmartiniana, belgraneana, de moreno, de hueve. Que sientan la patria. Acá lo único que pareciste que sienten son los beneficios. Por eso tenemos que aprender nosotros. Y tenemos que dejar de ser pasivos. Porque eso es un abuso de ellos. Entonces me doy cuenta que tenemos que realmente ser participativos. Y hablar con claridad la ineficiencia. ¿Dónde está? No sabemos qué camino queremos seguir. Y yo me pregunto, en estas condiciones, ¿puede haber exportaciones? ¿Puede haber importaciones? No tenemos claridad. Cada uno peticiona de su grupo de productos. Por un lado, los piqueteros. Por otro lado, el campo. Y algunos tienen razón. Porque no tienen un panorama claro hacia dónde van. Porque no hay medidas claras del gobierno hacia dónde queremos ir. y estamos siempre pendientes de dos o tres personas. Pero somos casi 47, 48 millones de habitantes y no podemos estar bailando con lo que determinen dos, tres o cuatro o cinco personas. Tenemos que aprender. Por eso yo hace tiempo que vengo diciendo en este momento complejo ¿por qué no adelantamos las elecciones dentro de la democracia? Correcto. Y si este gobierno tiene que seguir, va a seguir. Y si va a venir un segundo gobierno que venga o un tercero. Pero en estas condiciones de incertidumbre, donde los empresarios que son los únicos que pueden generar fuentes de trabajo genuinos, ahora la ministra de Economía quiere congelar el ingreso del personal. Y ya salieron las organizaciones, ¿cómo es posible? Pero ¿saben qué es lo más grave? El silencio. ¿Cómo es posible que en esta semana se han incorporado en forma permanente, ¿cierto? Y tienen asegurado por vida su ingreso a la plana a lo que es el Estado. Yo me pregunto ¿hasta cuándo? Por eso tenemos que estar aprendiendo. Y por eso cada vez las organizaciones no gubernamentales, y vuelvo al tema de las escuelas de oficio, están encaminando hacia ese temario. Por eso yo quiero aplaudir, ¿cierto? A Rotary Internacional, y en este caso a nuestro Rotary de la República Argentina, que está trabajando en ese camino. hoy queríamos invitar a nuestra nueva gobernadora, ¿cierto? Del Distrito 48-95 de Rotary, para que realmente nos ilustre hacia dónde vamos, cuál es el camino. En un área distinta, ¿cierto? Y eso me parece que es primordial. Como ustedes saben, en el Rotary todos los años se cambian los gobernadores, se cambian los presidentes, de cada Rotary. Y eso es fundamental. Y yo realmente estoy muy contento que nuestro Rotary de Parque de los Patricios y a través del Rotary de las colectividades y mujeres empresarias, calculamos que en 60, 90 días vamos a lanzar una escuela de oficio y ver de qué manera podemos crear fuentes de trabajo para que realmente estén preparados, capacitados. Y eso me parece que es fundamental para desarrollarlo. Por eso tenemos que trabajar en equipo, uniéndonos a los argentinos, con un solo objetivo, ¿cierto? Como decían los grandes filósofos, para el bienestar de la patria. Bueno, la tenemos con nosotros a nuestra actual gobernadora del distrito 48-95, ¿cierto? Realmente la señora Virginia Llear, que realmente le agradezco, sé que está realmente ocupada con sus nuevas funciones, pero va a destinar unos minutos para estar con nosotros. Bienvenida gobernadora Virginia Llear. Muy buenas tardes. La verdad, Horacio, es un placer poder estar, aunque sea un ratito con ustedes. Los primeros días cuando uno comienza a ejercer este rol, la verdad que la agenda está muy completa, pero pudimos organizarnos y compartir unos minutos con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, estoy muy agradecido porque normalmente a través de los años, siempre en la primera salida de julio invitamos, ¿cierto? deseándole muchos éxitos a los distintos gobernadores, ¿cierto? Y en este caso es muy especial porque es una dama, ¿correcto? Y uno realmente dice, bueno, vivimos en una sociedad donde ustedes crecen de tal manera que si en algún momento no frenan la marcha, nos van a superar a nosotros. Ojalá, Horacio, podamos seguir enriqueciéndonos como institución y complementándonos porque como ha sido a lo largo de la historia y de la humanidad en equipo y yendo a la par hacemos cosas superadoras, extraordinarias y podemos concretar sueños que a veces de una sola, digamos, con una sola óptica es más difícil, ¿no? No, es verdad. Yo realmente el día que hubo el cambio de autoridades fue una noche muy emocionante y les digo personalmente en un lugar que no iba hace 40, 50 años cuando en aquel momento New York City era un poco como a Mau Mau decía yo. Claro. Donde está también a uno para ingresar ahí tenía que tener algo muy importante y a nivel de las empresas a veces hacíamos realmente algunas actividades. Realmente fue emocionante y realmente por la cantidad de compañeros rotarios que estuvieron presentes en ese cambio de gobernación que se hizo en forma personal, ¿cierto? Porque sinceramente habíamos perdido esa alegría de estar presente y realmente fue una noche yo digo inolvidable por muchos motivos, ¿cierto? Pero en el caso suyo, Virginia, realmente con su familia, ¿cierto? Con su esposo, con sus hijos, eso realmente es la familia y lo que buscamos en la Argentina es esa integración familiar. Y volviendo un poquito a lo que es Rotary, yo hablaba recién del papel que juegan los rotarios en esto de buscar caminos para generar fuentes de trabajo y vuelvo a insistir en las escuelas de oficio y ustedes ahí están muy bien encaminados, ¿no? Sí, realmente es un proyecto que empezó de la mano de un club hace varios periodos atrás, que los periodos para nosotros son un año y muchos clubes se fueron sumando y vos sabés que hoy además de más clubes que se quieren sumar al método de poner en práctica esta escuela de oficios, estamos desarrollando una escuela de emprendedores porque una vez que la persona adquiere el oficio ¿por qué no acompañarlos a desarrollar un emprendimiento en base a ese nuevo oficio? Así que vamos a enriquecer la escuela de oficios con una capacitación, un acompañamiento para aquellos que quieran aceptar el desafío de emprender. Y bueno, y eso realmente nos complementa y nos da una posición a nuestra institución rica porque realmente es dar trabajo y soluciones para que más ciudadanos encuentren su norte ¿no? en resolver sus necesidades económicas y por qué no crecer como profesionales ¿no? ¿Vos sabés que es fundamental el tema de los emprendedores? Bueno, yo ya soy adulto mayor ¿no? Y todo esto me trae recuerdos hermosos y yo hablo siempre de 10 o de 20 años atrás donde desarrollamos a las personas ¿cierto? que estaban realmente preparadas para aprender y esa es la palabra y nosotros les generábamos fuentes de trabajo en distintas áreas ¿cierto? como ideas y me estaba recordando una que siempre lo tengo en mente y hace 20 años cuando había unos planes de familia generaban 150 pesos a cada una de las personas que estaban anotadas y uno realmente no está en la política partidaria sino siempre piensa en la república y y un día yo me acerqué a un lugar bastante peligroso y donde había casi 30 40 mujeres y entonces le dije chicas yo no te lo respeto ¿por qué no destinan de esos 50 pesos 50 y empiezan a hacer un proyecto ¿cierto? entre todas ustedes y empiezan a generar fuentes de trabajo y todo un temario vos sabés que al mes se me acercaron personas realmente no de buena manera si yo era funcionario ¿por qué les hablaba así? digo no señor yo soy un hombre voluntario donde realmente desde chico pienso en en lo que cómo ando un país crece y en ese momento las mujeres se reunían a fabricar no recuerdo jaleas ¿cierto? yo les ayudaba a conseguir esos frascos de vidrio todo un temario hasta que realmente me pusieron en una situación difícil o sea en la posición y eso es lo que tenemos que buscar por eso estoy muy contento si Dios quiere con ustedes con Rotary también con nuestro Rotary de Parque de los Patricios con las mujeres empresarias y también con las colectividades lanzar esta escuela de oficio ¿cierto? donde básicamente puede generar fuente de trabajo y también vamos a ayudar en lo que es qué camino pueden seguir los emprendedores porque uno a través de los años de haber estado en la empresa de haber viajado uno se da cuenta que siempre hay camino yo mismo me entusiasmo a veces y digo Horacio ¿por qué no no volviste a ser emprendedor como eras antes? y le digo bueno la idea no es mala ¿cierto? así que los que están encaminados ustedes y Virginia felicitaciones eso me parece que es fundamental ¿no te parece? sí totalmente y vos sabés que también se firmó ahora último el desarrollo de una escuela de deportes y la escuela de deportes es una vinculación entre instituciones que dan becas para chicos y nosotros ayudamos a ofrecer a los jóvenes una alternativa deportiva en lugar de estar en la calle así que es otro otro trabajo que vamos a estar desarrollando profundamente durante este periodo y también te quiero contar Horacio que desde que comencé este este camino que como bien vos explicás o sea los rotarios todos los años rotamos así que este camino que yo voy a transitar dura solo 12 meses y para poder hacer todo lo que yo he soñado hacer tengo que dedicarle todos los días todos los minutos de cada hora porque el tiempo pasa volando ¿no? y dentro de las vivencias que tengo desde el primero de julio que fue el día que asumí en ese lugar tan mágico que mencionas vos he participado en 20 reuniones con distintos rotarios del interior de la provincia del norte de la provincia de Buenos Aires de Capital y veo una energía diferente un entusiasmo a volver a estar involucrados intensamente en todos estos proyectos porque es parte de las cosas que hoy nos dan satisfacción hay tanto dolor y tanta diferencia y tanta inseguridad afuera que ocuparnos en cosas positivas digamos desarrollar nuestra paz positiva es lo que nos motiva y nos estimula así que veo una oportunidad de trabajar muy positivamente en estos próximos 10 meses ¿sabes Virgina? yo te escuchaba y me puse muy contento con el tema del deporte nosotros en la zona de Nueva Pompilla Parque de los Patricios la mayoría tenemos un globo en el corazón ¿cierto? así que de ver si me acerco hablar con el presidente del Club Atlético Huracán porque nosotros tenemos un estadio hermoso no sé si lo conocés el Parque de los Patricios tenemos un campo de deporte y tenemos una sede a ver si podemos porque tengo que ir es bueno porque vos sabés que nosotros normalmente en nuestro club cada aniversario entregamos un un Patricio ¿cierto? y el primer Patricio decidimos entregárselo acá a la institución hace ya 12 años y voy a ver si a través de ese recuerdo podemos hacer algo para ayudar y mientras escuchaba también que me ocurre algo de la misma forma a los emprendedores explicarles también cómo pueden exportar porque tenemos que buscar ya desde las inferiores el concepto de exportación que son los que realmente van a hacer presión en el país va a bajar la desocupación van a ingresar los famosos verdes reales concretos siempre con una política de Estado y otro ejemplo de Rotary que me pone muy contento es a veces la continuidad de los dirigentes ¿correcto? ¿qué significa? tendrás muchas ideas muchos sueños y posiblemente no se cumplan en tu periodo pero se pueden complementar dentro de dos o dentro de tres años y la persona que te reemplace cierto en este caso a Judit que te va a repasar el año próximo o a Luciano en el otro puedan continuar y eso me parece que es un ejemplo hacia afuera ¿no? y es increíble que nosotros podamos hoy trabajar en equipo de hecho lo venimos haciendo desde nuestro paz gobernador que es Vicente y los cuatro cada decisión que tomamos la hacemos en conjunto para alimentar esto que decimos la continuidad entonces eso también le da fuerza a todos los proyectos porque sabemos que estamos siendo digamos acompañados y por supuesto poniéndole el foco a lo mismo y eso es extraordinario ¿no? No, por supuesto yo sé que estás muy ocupada tengo muchos temas para preguntar que ya empieza agosto y en agosto es otro aniversario más ¿cierto? de que de los rostradios argentinos con la ley que realmente nos ayudó mucho un diputado Jorge Enrique que también lo tenemos como panelista lo que sí te prometo que no te voy a molestar tanto como lo teníamos a Vicente o Vicente ya era de nuestro equipo ¿cierto? entonces continuamente lo teníamos un poco con la palabra de la autoridad máxima explicar cuál es el camino realmente yo Virgía te deseo un éxito tremendo en otra oportunidad vamos a empezar a desarrollar para continuar con tus objetivos tus sueños para que también nuestros club ¿cierto? puedan acompañarte de una manera u otra yo te agradezco mucho tu tiempo me alegro mucho que estés recuperada porque eso también es importante me enteré el otro día porque fui al cambio de autoridades de once ¿cierto? claro y no pude asistir sí y yo llegué pues un club que realmente yo digo club de ser hermano ¿no? un club de mucha afinidad y le decía al nuevo presidente el hombre joven que en la mesa que estaba yo todos se levantaban a recibir su pin y una señorita se quedó ahí y yo le pregunté usted no va a recibir el pin y dice no a mí no me invitaron pero yo soy la novia del presidente nuevo eran jóvenes y le digo mire vamos a hacer lo siguiente si no me la llevo a usted a Parque de los Patricios pero lo voy a hacer oficial se lo voy a transmitir a su al nuevo presidente fue una una actividad muy linda porque me encontré con grandes amigos estaba presente Ricardo Pedazzi que lo nombraron socio honorario que estaba también su esposa que es la presidenta de lo que es imagen pública pero lo que me sorprendió más fue encontrar una persona que ya supera los ochenta años y es profesora de chino ¿cierto? y yo siempre la quise traer para el adobio porque tenemos mucha relación entonces también la comprometí que cuando hagamos la escuela de oficio tengamos un segmento de aprender idiomas y el chino puede traernos a personas gente joven y de paso ¿cierto? como hicimos con en este momento con los scouts porque lo que hemos hecho y eso me parece que se hizo en función de reclutar gente joven ¿cierto? para que la rueda siga funcionando hay muchos temas y para desarrollar yo me entusiasmo pues yo soy entusiasta y soy como vos tengo sueños y realmente el otro día cuando en nuestro club yo veía a los tres clubs ¿cierto? ya funcionando ¿cierto? yo tenía una alegría tremenda ¿no? porque a veces los sueños y yo digo pensar que hace trece años catorce años me costó dos años para que se fundara el primer rotarero y yo como soy enamorado de los satélites ¿cierto? entonces me parece que es el mejor camino y todavía no todos los socios lo entienden lo del satélite porque por un lado lo hace incrementar su membresía ¿correcto? nosotros vamos a cuidar un nivel bastante alto y y bueno pienso que este año algunos se van a independizar ¿cierto? lo que sé que me tironean a mí para que vaya para un lado y para otro y para que armes otro satélite sí y esa es un poco la idea pero el próximo lo voy a hacer con otro club me parece a mí que realmente sienta y viva lo que es un club satélite para que realmente uno el esfuerzo empiece a disminuir porque a veces es como luchar contra los monedos de viento y uno si no tuviera la energía y ese fervor ya lo hubiera abandonado Virginia te agradezco mucho nuevamente sé que sos empresaria que realmente tenés conceptos muy claros y que todo eso lo vas a aplicar para el buen funcionamiento de nuestro Rotary Distrito 4895 sí pero no quiero dejar de felicitarte por todo lo que haces no solo a través de de esta herramienta extraordinaria que es la comunicación sino con todos los clubes satélites y tu compromiso con el bien común en agosto vamos a estar festejando de varias formas membresía socio rotario así que me comprometo a acompañarte algún otro jueves en el programa y bueno desde ya te anuncio que vamos a hacer la semana del Rotario Argentino donde va a haber varios eventos así que por supuesto invitado ya va a llegar por las redes internas nuestras pero a disposición para compartir contigo este festejo durante el mes de agosto bueno eso es muy bueno porque yo estoy hablando con la dirección de colectividad de la ciudad de Buenos Aires el día 6 de agosto básicamente se hace todos los fines de semana fiesta de las colectividades yo en su momento había logrado que Rosario tuviera un stand institucional correcto apenas me lo confirmen pienso que podemos disponer de un stand con toda la folletería cierto y ahí podemos lograr inclusive nuevos Rotarios a mí me emocionó mucho en esa época que muchos turistas eran Rotarios de otros países y se sorprendían de ver la rueda y que le digo sí pero esto no es solamente para Parque de los Patricios esto es para todos los Rotarios y vos como sos la autoridad máxima de 48 a 95 te doy este anticipo esperemos que pueda convencerlo al gobierno de la ciudad para que volvemos a eso y lo de la semana me parece formidable que seguramente va a ser la primera o la segunda semana no sé cierto la primera a partir del primero de agosto hasta el 4 vendría bien porque el día 6 estamos desde esa primera semana te agradezco mucho y muy agradecido realmente de aceptar esta invitación muchas gracias gracias a la audiencia también muchas gracias hemos entrevistado a nuestra flamante gobernadora del distrito 48 95 que realmente vamos a estar con ella acompañándole para que cumpla sus sueños eso es fundamental y si no no se llega por los 12 meses será del mes 24 o del 36 o del 48 vamos a ir a un corte muchas gracias Virginia y continuamos hasta pronto ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a catamarca la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 hay un nuevo mundo y para las ideas un mundo nuevo uno que se hace cada día se hace modernizándonos se hace intercambiando se hace aprendiendo se hace desde una empresa desde un negocio o desde el más home de todas las office se hace con comercios y con servicios se hace poniendo en movimiento un barrio un pueblo una ciudad un país se hace encontrándole la vuelta de vuelta y de vuelta porque inventamos y nos reinventamos se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo estamos abiertos y más abiertos que nunca innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace cámara argentina de comercio y servicios el país se hace sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre buenos aires ciudad continuamos en diplomacia política y economía estamos en AM mil dos veinte ecomedio.com para comunicarse con nosotros a través del email el faro del sur arroba lai punto com punto ar y el whatsapp como siempre quince cuatro uno nueve dos ocho tres siete siete bueno hoy también teníamos varias entrevistas que no hemos ido difiriendo en el tiempo queríamos entrevistar hoy realmente al embajador de Argelia Argelia es un país árabe uno de los más grandes que está en el mundo con todas esas posibilidades que nosotros a veces hablamos de lo que es la política exportadora ¿cierto? a veces uno tiene que realmente reconocer que el mundo árabe nos podría dar posibilidades muy importantes en lo que es la exportación ya que lo compone veintidós países y a veces a través de la Cámara de Comercio argentino árabe que está entrando en esa campaña realmente de clarificarle a los empresarios para que conozcan el punto árabe para ver las posibilidades que tiene pero eso también tiene que estar atado a la política de cada país ¿cierto? para que la mente de cada uno de los que toman determinaciones piensen de qué forma podemos exportar podemos bajar la disocupación pero para eso tenemos que tener política de Estado por eso hemos invitado hoy realmente al licenciado contador público ¿cierto? Enrique Rosetti que realmente es parte de nuestro equipo que él nos puede ilustrar porque se anticipa a los hechos que se van produciendo así que bienvenido Enrique ¿qué tal? ¿cómo te va Horacio? buenas tardes no es que me anticipe a los hechos que se van produciendo ¿vos te acordás de una película que se llamó El día de la marmota? que el 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 día de la marmota ¿me estás escuchando? te escucho el día de la marmota que Bill Murray hacía de un meteorólogo que estaba en una ciudad de Estados Unidos donde se festeja el día de la marmota y no sé por qué rara causa se despertaba todos los días y le pasaba lo mismo que le había ocurrido el día anterior nosotros creo que nos encontramos hace menos de un mes y nos levantamos todos los días Horacio bueno algunas cosas cambiaron pero los problemas económicos son los mismos que teníamos hace un mes atrás y no solo son los mismos sino que se van agravando por ejemplo ¿qué cambió? bueno asumió Silvina Batakis como ministra de economía en reemplazo de Martín Guzmán que pegó un portazo el sábado 2 de julio y nos metió en una crisis de aquellas pero después el desequilibrio fiscal sigue en incremento nos salvamos por algo el Fondo Monetario Internacional que está muy benévolo la señora Cristalina Giorgieva y su BOAR nos otorgaron que podemos aumentar el déficit fiscal en 308 mil millones de pesos durante los próximos tres trimestres bueno vos habrás escuchado la ministra esta semana que dijo el ministerio de economía no va a gastar más de lo que tenemos no te rías bueno vamos a ver cómo se cumple eso porque bueno hay que cumplirlo ¿no? ya viste que hay una presión de las organizaciones sociales que quieren que les aumenten los planes y eso produce nos guste o no nos guste déficit fiscal ¿no? bueno y lo que realmente le pone los pelos de puntas a Silvina Batakis y su equipo es que en los próximos seis meses el gobierno tiene que refinanciar bonos en pesos por más o menos unos 3,8 billones de pesos o sea esos bonos tienen una demanda muy floja como los bonos en dólares también tienen una demanda muy floja nadie los quiere todos se los están sacando de encima vos conociste una vez ¿te acordás de Miguel de Molina un gran cantador español que cantaba como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda esos son los bonos argentinos van pasando de mano en mano y ninguno se los queda el gobierno está tratando de apuntalar la demanda de esos bonos comprando ahora imaginate vos que tenés un fino criterio con que los está comprando está emitiendo para comprar los bonos y hacer un subir de precios como de furia no exactamente no se sabe que es peor Horacio si el remedio o la enfermedad la próxima semana creo se espera la llegada de un millón de turistas extranjeros dijeron que van a viajar casi siete millones de los cuales seis son argentinos pero un millón de turistas extranjeros van a llegar al país mucho brasilero mucho uruguayo pero fundamentalmente brasileros uruguayos y chilenos bueno obviamente porque el cambio lo favorece mucho lo favorece pero acordate lo que contamos hace en este mismo programa si el dólar oficial hoy está ciento treinta y cinco el dólar blue o paralelo está doscientos ochenta y tres ¿dónde crees vos que van a comercializar ese millón de turistas extranjeros sus billetes ya sean dólares ya sean reales o ya sean pesos uruguayos lo van a vender seguramente van a venir todos con dólares pero lo van a vender en el mercado informal hay una diferencia de más hoy están ciento ciento tres ciento cuatro por ciento la brecha cambiaria que en algún momento por más que ahora están tratando de sincerarla y de blanquearla pero desde la renuncia de Guzmán el dólar paralelo se fue a las nubes no nos acordamos pero Guzmán renunció este mes y estaba doscientos veinte pesos el dólar ahora está el blue está doscientos ochenta y tres para colmo de males arrastró el dólar que utilizan las empresas el MEP y el contado con liquidación que están en un caso llegó a doscientos noventa pesos no sé el BCRA sigue esperando que el campo liquide exportaciones para aumentar las reservas las reservas tenemos algunos días de gloria y el banco central o porque pone un cepo o porque cambia las cosas compra pero después vienen dos o tres días de cachetazo parece esas parejas que unos días están bien y otros días se tiran con todo en este momento Miguel Kigel distinguido economista e hijo de un viejo rotario que ya no está entre nosotros del Rotary Club de Montserrat Miguel Kigel padre dijo ayer en una reunión que las reservas netas del banco central están en el orden de los tres tres mil millones de dólares eso debe ser una semana de importaciones Horacio vos te diste cuenta que ya hay varios varias empresas que están presentando recursos de amparo porque no pueden importar los insumos que son necesarios para producir ya sea para el mercado externo o ya sea para el mercado interno a las consecuencias son difíciles también Enrique porque ocurriendo eso cierto y expandiéndose va a haber desocupación va a haber sucesión exactamente una empresa que produce micros ayer creo que dio un mes de vacaciones ¿a dónde vamos? van a empezar a faltar elementos esenciales sobre todo como fármacos y vos escuchás a la portavoz presidencial que dice que no hay problemas de gasoil y sin embargo en el campo en varios lugares te dicen que el gasoil está faltando ¿no? ayer yo escuchaba una persona que decía realmente ante los gasoleros cierto términos que a veces uno lo utiliza tenía una diferencia tremenda con el precio normal de la NASA hacia abajo y hoy lamentablemente nos damos cuenta que vamos por un camino equivocado en cada política que se toman decisiones vos dijiste recién algo muy importante la nueva ministra dijo que no se va a gastar más de lo que ingresa y que se van a congelar los ingresos a la administración pública y ya cierto del mismo equipo o del mismo grupo cierto que llevaron a este gobierno a ganar las elecciones ya automáticamente están en la otra vereda entonces no tenemos política de Estado o sea estamos jugando a la ley del tanteo ahora si seguimos en este camino uno piensa hasta cuando mira tenemos el tema inflación todavía no dijimos cuál es la inflación del pasado mes de junio creo que lo van a anunciar ahora a la tarde que se supone que va a ser superior al 5 2 5 3 por ciento y la mayoría de los economistas que estudian el tema transcurridos todavía no llegamos a la mitad del mes de julio ya están hablando de que la inflación de julio por las remarcaciones que hubo puede estar alrededor del 7 por ciento vamos a estar encima del 70 y pico por ciento anual de inflación esto es catastrófico es catastrófico al final luciano la espina otro colega economista diputado por juntos por el cambio le va a ganar el lechón que le apostó a carlos heller cuando le dijo heller acuérdese que a fin de año una vez estamos en el 100% le dijo juega un lechón me parece que si seguimos en este tren va a tener que pagar el lechón ¿no? bueno esperemos vos sabés que esperemos con el tema del lechón básicamente que no lleguemos a ese objetivo del 100% ¿no? pero estar es todo muy inquieto porque no hay claridad en las medidas ¿correcto? y esto crea incertidumbre los empresarios automáticamente están muy preocupados y ahora con esta medida que han tomado por ejemplo con el dólar turista ¿cierto? que se incrementó ¿cierto? me hace acordar no sé en la década del 70 o el 80 donde si vos viajabas al exterior tenías que decir dónde ibas a ir a qué lugar y te giraban una porción al banco ¿cierto? de ese país ¿correcto? son medidas que no son positivas es que nosotros Horacio vamos repitiendo cosas que ya no dieron resultado en la República Argentina y vuelven a aparecer precios cuidados yo me acuerdo cuando era chico y hace bastante tiempo de esta oración vi que al panadero que tenía el local en la esquina de mi casa le pusieron un cartel que decía cerrado por agio ¿vos te acordás de esa palabra? sí, sí de acuerdo agio y especulación agio y especulación estábamos hablando de los principios de la década del 50 sería 50 y yo era un chico de 2 o 3 años y le pregunté a mi mamá ¿qué es agio y especulación? cobró el pan más caro que los precios máximos o sea que pasaron 60 y pico de años y seguimos creyendo que nos van a salvar las mismas ideas y el mundo ha cambiado totalmente Horacio totalmente escucho con el mayor respeto a la vicepresidente de la nación decide en un acto el otro día que no existen explicaciones serias que digan que el emitir dinero desmesuradamente es inflacionario y que tener déficit fiscal no es problemático el gran John Maynard Keynes dijo alguna vez que bueno que si se tiene uno o dos periodos déficit fiscal para poner en movimiento una economía eso lo dijo en 1930 después de la gran depresión y que le permitió a Franklin Delano Roosevelt ser elegido presidente y reelecto tres veces único caso pero dijo uno o dos periodos nosotros salvo raras excepciones hace 50 años que tenemos déficit fiscal ayer pasé por un lugar y estaban los empleados del congreso que pedían aumento de paritaria lo veo muy bien que lo pidan somos 14.000 empleados o sea que el congreso de la nación tiene más empleados que el Capitolio de los Estados Unidos y que la Cámara de Lores y Comunes de Londres si vos tenés en cuenta tanto Estados Unidos como Inglaterra tiene muchos más habitantes que la República Argentina ¿cómo es posible que tengamos 14.000 empleados en un congreso? Ahora yo pregunto en este momento de crisis cierto que creemos que sea en el tiempo no sea tan extensivo Presidente de la República debería tomar medidas muy importantes ya tomó una que no ingresan más personas pero a su vez a nivel de ingresos ¿cuánto representa el valor de todos los sueldos que se pagan? ¿correcto? desde el presidente Cámara de Diputados senadores judiciales ya que del otro extremo los jubilados que han aportado 30, 40 años no pueden llegar ahora al día 15 o al día 20 no sería buena una medida en que sea transitoria para que los que ingresen en la política sepan que es un servicio a la patria ¿correcto? por su capacidad porque lo han votado esas medidas no se toman entonces yo pienso que vamos a seguir como decía Noche Noche decía siempre me pongo contra las cuerdas porque ahí tengo una cintura tremenda y no me pueden castigar y vos que hablás de números nosotros tenemos que pagar en el mes de septiembre una cifra tremenda y yo me pregunto ¿dónde va a surgir el dinero? Exactamente se supone que van a emitir más o menos más o menos de acá a fin de año el 2,5% del PBI que es terrible y que va a ser inflacionario y la ministra ahí media viste en esos subterfugios de esas 10 cositas que dijo que va a mandar a migrar el organismo fiscal de evaluaciones de evaluaciones inmobiliarias para homogeneizar las evaluaciones fiscales dicho en buen romance Horacio quiere decir que quieren incrementar las evaluaciones fiscales de las propiedades para recaudar más ya sea por la forma que sea no escapa el criterio de nadie por ejemplo la provincia de Buenos Aires vos en la provincia de Buenos Aires por una propiedad pagás el impuesto a los bienes personales pagás un impuesto inmobiliario provincial a lo que se llama ARBA administración de rentas de Buenos Aires y te tenés que pagar un impuesto municipal al municipio donde vos tenés radicada tu propiedad o sea que tenés tres impuestos sobre la misma propiedad y si vos tenés la mala suerte de haber sido alguien exitoso y tenés más de tres propiedades la gente a veces tiene mala memoria la ministra Batakis cuando estuvo como ministra del señor Daniel Scioli por tener más de tres propiedades muchos pagan un impuesto que se llama inmobiliario complementario lo que verás que es totalmente inconstitucional pero adelante como decía Federico Fellini la nave va si como que ahora imaginate vos porque acá hay un tema que es el que hay un tema que es algo que tenemos que tener en cuenta que son los ingresos de los contribuyentes vos me dirás si la verdad como dijo ella las propiedades tienen valuaciones desactualizadas pero en otros lugares del mundo te cobran mucho un porcentaje mucho menos en la tasa y acá no tenemos ingresos para cubrir seguir cubriendo una presión impositiva que es que es atroz pero bueno Enrique ¿sabés cuál es mi sueño? si directamente en una mesa circular se siente economista cierto objetivamente como aquel cirujano que fuera el enfermo sobre la mesa y decir muchachos independientemente que somos de distintos partidos políticos la patria es una sola nuestra bandera es una sola ¿por qué nos fijamos una política a 10 años como mínimo y que se produzcan las elecciones gane quien gane pero seguimos en este camino para bajar la inflación para que haya bienestar todo un temario ¿pensás que en algún momento se puede lograr esto? Mira Horacio si eso no se logra te lo digo hoy el país no tiene solución en el corto plazo Elena me dice mi esposa a veces me dice que yo soy agorero si no se logra ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas empresariales como decían antes las fuerzas vivas de una nación nosotros no la vamos a ver muy mal porque lo peor que podía ocurrir que cambie el gobierno y los que ahora son gobierno empiecen a producir disturbios si nosotros no nos ponemos de acuerdo como vos dijiste alrededor de una mesa todas las las fuerzas vivas de este país este país así va a ser muy difícil de salir adelante porque ya no hay no hay salvadores o sea salga adelante democráticamente no por supuesto lo que buscamos es que haya democracia que cada uno podamos vivir pero eso es un sueño que uno tiene ¿cierto? independientemente de qué camiseta tiene puesta ustedes con el cabaret de boca yo con los duracas pero el país es uno solo ¿correcto? y si no logramos eso la situación es muy compleja para todos yo te agradezco mucho porque realmente te consultamos tú es un hombre objetivo con tus pensamientos científicos digo yo que eso es lo que precisamos no realmente personas que toman determinaciones sin estar preparadas esperemos que nuestro camino a través de este gobierno que yo en juicio en un momento decía ¿por qué no adelantamos la selección? pero bueno me están haciendo señas que se termina el programa yo te agradezco mucho como siempre tu buena disposición porque hay que escuchar todas las voces ¿cierto? pues si escuchamos al economista del partido A como ayer debatían en televisión ¿cierto? entre posturas distintas pero ahí en el fondo lo que se buscaba cada uno es llevar agua para su molino exactamente sí uno tiene que tenerlo claro eso y nosotros realmente tenemos el arma más importante que es el voto ¿correcto? y no nos podemos seguir equivocando ¿cierto? porque realmente no se engaña Enrique te agradezco mucho un gran saludo a Elena que ya estamos trabajando en ese proyecto que Dios quiere en 60 a 90 días que vamos a lanzar que es básicamente la escuela de un piso Gracias Horacio te mando un abrazo a vos y un abrazo fuerte a todo tu equipo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!